Se llama tiña capitis o tiña en la cabeza a la infección causada por hongos en el cuero cabelludo. Debemos tener en cuenta que los niños tienen más posibilidad de desarrollar tiña en la cabeza y cómo se adquiere o mejor dicho cómo se contagia este hongo. Esto se da por contacto directo con una persona o animal infectada por el hongo o también por el contacto con un objeto contaminado, ya sea un peine, cepillo o sombrero.